Saludos merenguistas. Es un placer estar aquí con ustedes en nuestro canal de noticias universitario de deportes. Hoy les traigo una noticia que seguramente los emocionará tanto como a mí. Pero ya sabes amigo crema para que tengas toda la información de tu equipo en las palmas de tus manos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. ¿Qué les parece si hablamos de una de las figuras más brillantes de nuestra temporada 2023? Saben que el plantel merengue se viene preparando para el 2024, y para ello necesitamos contar con lo mejor de lo mejor. Por eso la directiva crema está trabajando duro en fichajes y renovaciones para armar un equipo de primer nivel que pueda enfrentar a nuestros rivales con éxito. Hablemos de un nombre que ha resonado en los corazones de todos los hinchas, William Riveros, el defensa paraguayo que ha demostrado ser vital en el esquema de Jorge Fosati, y lo mejor es que universitario quiere mantenerlo en casa. Riveros ha sido una figura destacada en la Liga 1 y su contrato con nosotros finaliza en diciembre, al igual que el de muchos de sus compañeros. Por eso Jean Ferrari ha comenzado las conversaciones para retener a William Riveros por dos temporadas más. A lo largo del 2023, este jugador ha disputado 36 duelos oficiales con nuestra camiseta, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. En el campo ha logrado anotar tres goles y dar una asistencia. Una verdadera defensa para nuestro equipo. ¿A qué equipo pertenece William Riveros? Actualmente, Riveros es jugador de Barcelona SC de Ecuador, que gentilmente nos prestó a este talentoso defensor. Sin embargo su vínculo con el club de Guayaquil también culminará a fines del 2023. Así que la tienda Merengue aprovechará esa oportunidad para su renovación. Querida hinchada, es el momento de que nos den su opinión. ¿Creen que debemos hacer todo lo posible para que William Riveros continúe defendiendo nuestros colores? ¿Queremos escuchar su voz? Dejen sus comentarios abajo. Hagamos historia en el centenario. Y dale u.